Paraguay Productivo es una realización de Racil Producciones. Pese desde la raíz, Lácteos y los Colonos, Petromax, Unamos Caminos, Récord Electric, Lactolanda, Shopping China, Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. A todo el pueblo chaqueño maravilloso que hoy nos recibe con este lugar emblemático aquí en Loma Plata. Gracias a todos los organizadores por permitirnos ser parte de este evento maravilloso y demostrar a los propios connacionales y a los extranjeros que el Chaco paraguayo tiene mucho para ofrecer. Puede ser sitio de grandes eventos como este y celebro que se realice tanto aquí en este lugar como el foro que también se realizó ayer en nuestro centro de interpretación del gran Chaco americano de Senatur. que está con una pata fuerte en este lugar y que aún espera ser descubierto por nuestros propios compatriotas. Este evento fue declarado de interés turístico nacional por la Senatur, así que quisiera entregar el reconocimiento al gobernador Harold, si me acompaña. La ministra secretaria ejecutiva de la Senatur resuelve declarar de interés turístico nacional el quinto foro de los territorios subnacionales del corredor bioceánico de Capricornio a llevarse a cabo del 19 al 21 de junio en las ciudades de Loma Plata, Filadelfia y Carmelo Peralta. Desde Senatur estamos acompañando este evento, nos quedamos hoy, mañana y pasado para poder compartir con todos ustedes y descubrir todo lo que tenemos que mostrar al mundo que ofrece el Chaco. También al gobernador Arturo Méndez, a ambos me gustaría entregarles este reconocimiento y comentarles también que así como nuestra querida ministra de Obras Públicas contó grandes novedades y anuncios que desde el gobierno del Paraguay venimos impulsando, decirles que también Senatur tiene un compromiso gigante con el Chaco. Tenemos un proyecto hermoso en Bahía Negra donde vamos a trabajar juntas con la ministra de Obras Públicas para poder dar también conectividad durante todos los días del año y convertir también ese lugar maravilloso en un gran atractor turístico. Paraguay no tiene playas, sabemos lo que no tenemos, sin embargo, estamos apuntando a los nichos de mercado que son los que nos van a atraer y a posicionar en el mundo. Tenemos turismo de reuniones, este es un claro ejemplo de que Paraguay puede ser sede de grandes eventos de turismo de reuniones, turismo de naturaleza, observación de aves, turismo contemplativo, turismo religioso, en fin, tenemos que apoderarnos de lo que somos y de lo mejor que tiene nuestra gente. Eso es lo que los extranjeros siempre valoran, la calidez y la hospitalidad paraguaya que hoy estamos trabajando en la profesionalización de esa hospitalidad que es algo innato que tenemos los paraguayos. Así que nuevamente mis felicitaciones a los organizadores, ese coro maravilloso, esa orquesta sinfónica de Loma Plata que también merece ser conocida por todo el mundo. Me quedé maravillada con eso y bueno, simplemente instarles a que sigan postulando a Paraguay para ser sede de eventos y podamos dar a conocer al mundo el tesoro mejor guardado de Sudamérica que ya no queremos que sea un secreto. Queremos que todos sean testigos del resurgir de este gigante que tanto habla nuestro presidente y no lo vamos a lograr solos. El secreto es trabajar gobierno del Paraguay, gobiernos departamentales, gobiernos municipales y por supuesto de la mano del sector privado y de los organismos internacionales que siempre nos apoyan. Muchas gracias. Bueno, vamos a ponernos serios un ratito porque con la vida no se juega. A todos los amigos que usan moto, incluso a los motocarros, usen a casco, chaleco reflectivo y respeten las señales de tránsito. Recuerden que la moto no tiene paragolpes y en el momento menos pensado puede pasar lo peor. Aníquere ya vinder apé e indebe rutas del este. Bueno, yo quería darles un repaso muy rápido de los cinco elementos que forman parte de lo que es el desarrollo de una industria en el contexto de este foro y del Chaco y de esta región. Esos cinco elementos son, uno, la disponibilidad de recursos naturales, dos, la logística, tres, el acceso a los mercados, cuatro, la energía disponible y cinco, la capacitación humana, los recursos humanos. Entonces, en ese sentido, si nos podemos analizar cada uno de ellos, los elementos que hacen a la industria y al crecimiento de la economía y de la mano de obra a través de la industria. Recursos naturales yo creo que podemos pasar muy rápidamente porque solo de venir acá en avión o irte por tierra te das cuenta que no hay un lugar para producir mejor que el Chaco paraguayo. Vos tenés, en primer lugar, una agricultura que todavía no ha despegado. Tenemos aproximadamente 400 mil hectáreas de diferentes cultivos, pero con un potencial enorme, con un potencial de 3 millones de hectáreas. Todavía no se desarrolló de la forma que se tiene que desarrollar por un simple elemento que es la adaptación de las especies a este régimen de lluvia que tiene el Chaco. Tenemos aproximadamente 150 mil hectáreas de soja que podrían, con un poco de tecnología, y eso va a llegar en su momento con la adaptación de las semillas, llegar a producir más que la región oriental en su momento. El algodón ya es una realidad, ya está desarrollando industrias aquí mismo, en Loma Plata. Entonces, de recursos naturales los tenemos todos. Y es una obviedad, ¿verdad? No hay mejor tierra, no hay mejor régimen de lluvia, que no hay mejor sol, no hay mejores condiciones que esta parte del mundo. Bueno, vamos a ponernos serios un ratito porque con la vida no se juega. A todos los amigos que usan moto, incluso a los motocarros, usen a casco, chaleco reflectivo y respeten las señales de tránsito. Recuerden que la moto no tiene paragolpes y en el momento menos pensado puede pasar lo peor. Aníquere ya, vinder apé, e indebe, rutas del este. Hoy aún ocupamos nosotros los primeros puestos en exportación de soja, carne, cerdo a nivel mundial. En cerdo estamos comenzando todavía. No dimos ni los primeros pasos y sin embargo el potencial que tiene el Paraguay. Entonces todos esos 800, 890, 900 millones de habitantes del sudeste asiático están ahora a un alcance de la mano con nuestra nueva logística y con este nuevo potencial que tiene nuestra región para poner el alimento en la boca de toda esa gente. Singapur, el país más rico del mundo, tiene un área, me decían, en este país, le pregunté cuánto tiene de extensión el país, me decía, y ministro, acá no se puede correr maratón porque tiene 21 kilómetros de ancho el país, 21 kilómetros de ancho por 40 de largo. Y me decía, en torno de broma, aquí no se puede correr maratón. Ese país le preguntaba yo cuál es la tarifa de importación a los alimentos y saqué el papel y la guiró, me dice, cero, ministro, me dice, cero. Acá usted puede traer todo el alimento que quiera porque nosotros no producimos alimento. Y de acá usted puede alimentar a estos 800 millones de habitantes. Y estamos al alcance de eso. Acceso a los mercados. Tenemos el mercado más grande, el octavo mercado más grande del mundo acá al lado, entre paréntesis, Brasil, más de 200 millones de habitantes. Y pregúntense cuál es el rubro que más creció en exportaciones industriales del Paraguay en los últimos tiempos, la maquila, la maquila, que lentamente se va transformando en el ítem manufacturero y de exportación más importante que tiene el Paraguay. 1.200 millones de dólares, calladito, y ahí va. Cientos de industrias que se instalan en nuestras fronteras, en Asunción también, en donde se importan materia prima con los enormes beneficios que tiene el Paraguay. Y en cuanto a eso, se hace la manufactura de esa materia prima y se exporta con origen Mercosul a Brasil. Tenemos la misma oportunidad dentro de esta nueva logística y esta nueva lógica. Recursos naturales, energía, acceso a mercados, logística y el último, la gente, recursos humanos. Creo que está todo dicho. Y creo que han observado de primera mano, y con esto termino, lo que es la mano de obra paraguaya. Cuando viene un chico acá que se llama Jeremías, y de entrada luego canta cinco discursos en cinco idiomas diferentes. Ese es el paraguayo, ese es el chaqueño, esa es la gente que va a sostener nuestra industria y nuestra mayor riqueza. Muchas gracias. Así tuvimos la edición especial del acto oficial del Foro de la Bío Oceánica en Loma Plata. Un auditorio repleto con realmente intervenciones impresionantes que nos hablan del potencial que se está desarrollando con el corredor Bío Oceánica. Hasta la próxima edición de Paraguay Productivo. Nación Paraguay Productivo fue presentado por Chacomera Automotores, Puerto Seguro, Agua de la Costa, Constructora LT, Desarrollando el País, Yerba Mate Selecta, Vida Sana Trébol, Constructora TIC, Inverfín, Toyotoshi, Carnes Don Pepe, Rutas del Este, con los auspicios de Van Gogh, Crece desde la Raíz, Lácteos y los Colonos, Petromax, Unamos Caminos, Récord Electric, Lactolanda, Shopping China, Arcoiris, 25 años con sabor y confianza.